Hola, hola panavicos, estoy acá escondido porque mi primo está escondido en un lugar ¿Qué es eso? Me dejaron camaras por aquí Yo me escondí en otro lugar, ¿eh? Me escondí en otro lugar ¿Qué es eso? Me escondí en otro lugar panavicos ¿Qué haces aquí? ¡Ya te descubrí! Estoy grabando Es toda una broma ¿Ves que me habías robado algo? Miren, saluden a los panavicos Miren, esos son los Lulus, mi canal Y empecé a grabar en ella Bueno, chao, voy a practicar